Esta es una transmisión del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Red Nacional de Radio y Televisión. Buenas tardes. A todos nuestros compatriotas, hermanos y hermanas de esta tierra venezolana, a nuestros queridos hermanos de nuestra América, del mundo. Estamos aquí, en el Palacio de Miraflores, hoy, 12 de diciembre, la Casa del Pueblo. Un conjunto de ministros que nos mantenemos en contacto permanente con la Habana y coordinando todas las informaciones para mantener a nuestro pueblo correctamente, informado y preparado en lo que tiene que ver con el seguimiento y tratamiento del proceso que ha enfrentado el presidente Hugo Chávez. En la madrugada de hoy, a las 3 de la mañana, llegaron a Venezuela, aquí a Caracas, el ministro Rafael Ramírez, vicepresidente territorial de gobierno, y el presidente de la Asamblea Nacional, compañero Diosdado Cabello Rondón. Estuvimos conversando hasta el amanecer, conociendo los detalles de lo que fue el proceso operatorio del presidente Chávez el día de ayer, 11 de diciembre. Allá, en La Habana, se quedaron delegados por el mando político, el compañero Jorge Arriaza y la compañera Silvia Flores. Siempre junto al comandante Fidel Castro y el general de ejército y presidente de Cuba, Raúl Castro. Siempre, juntos, atendiendo la situación del presidente Chávez. Evaluamos el proceso operatorio y queremos decirle a los venezolanos que la operación del día de ayer, efectivamente, fue una operación compleja, difícil, delicada, lo cual nos dice que el proceso postoperatorio va a ser un proceso también complejo y duro. Mantenemos la conexión y la información con los equipos médicos, siempre con la objetividad que nos debe llevar al manejo de esta situación. El mismo presidente Chávez, días antes, conversó con todo el equipo político y luego conversó con el país el sábado pasado y fue muy claro al plantearnos la necesidad de que nuestro pueblo lo acompañe en su proceso de tratamiento pero también que nuestro pueblo esté serenamente preparado para enfrentar estos días duros, complejos y difíciles que nos va a tocar vivir. Es decir, escenarios complejos y difíciles que solo pueden ser enfrentados con la unidad del pueblo, con la unidad de las fuerzas políticas y sociales de la revolución, con la unidad de los humildes, de los hombres y mujeres de la calle. Nosotros aquí, a nombre de las fuerzas políticas de la revolución, a nombre de las inmensas fuerzas sociales de esta revolución, a nombre del mando político designado por el presidente Chávez, les podemos decir a nuestro pueblo que estamos más unidos que nunca, espiritualmente, que es la unión espiritual, es lo más grande que tiene el ser humano, políticamente. Estamos unidos en la lealtad a Chávez y a nuestro pueblo. Así que llamamos a todo el pueblo de Venezuela a mantenerse en oración, en oración de amor y en acción de amor. Oración, acción, amor con Dios por delante, acompañando a nuestro comandante, acompañando a nuestro comandante con toda la fuerza y la energía que podamos transmitirle. A aquellos sectores, y ya le hemos hecho el llamado, para que cesen en su odio contra el presidente Chávez, para que cesen en su ataque feroz, le ratificamos nuestro llamado. Basta ya de tanto odio de ustedes. Es una minoría pequeña, tan pequeña como venenosa, que debe cesar en sus especulaciones, en sus mentiras, en su odio permanente. A todo nuestro pueblo, incluyendo a aquellos sectores de la oposición, aquellos venezolanos que han adversado al presidente Chávez, que con sinceridad han transmitido sus buenos deseos y su oración, los recibimos con nuestras manos extendidas y se lo agradecemos. Nosotros estamos preparándonos para el domingo ir a las elecciones. Todo está listo, el Plan República, el Poder Electoral, y aspiramos que el domingo las elecciones sea un festival de participación, de participación de todo el pueblo. Eso es lo que aspira nuestro comandante Hugo Chávez, y nos lo transmitió y ha transmitido de distintas formas. Pudiéramos decir que Chávez, nuestro comandante, nuestro presidente, el campeón de la democracia. Esta sería la elección número 17 de estos 14 años. Y él siempre pendiente de cada detalle, dejó órdenes muy expresas al comandante estratégico operacional de nuestras Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana. Y todos estamos poniendo el apoyo logístico e institucional para que nuestro pueblo tenga garantizado su derecho a elegir gobernadores y gobernadoras. Así que a todos los venezolanos le ratificamos nuestra absoluta convicción de que este proceso complejo y duro y difícil que estamos viviendo lo vamos a seguir enfrentando con interés, con la verdad, con el amor por delante. Y en la confianza de que con Dios vamos a vencer y más temprano que tarde vamos a tener a nuestro comandante presidente aquí, en esta casa del pueblo. Así lo ratificamos. Muchas gracias a nombre de nuestro gobierno bolivariano y a nombre de todo el mando político de la revolución bolivariana.